Este 28 de abril a partir de las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde comenzará a trabajar la Feria del Productor Oseño. Los productores del Cantón estarán en el Salón Parroquial de Palmar Norte. Lo de esta primera feria es que nuestros productores, sobre todo los agricultores, puedan comercializar sus productos, porque sabemos que el Cantón de Oseño tiene una tierra muy rica para poder producir diferentes variedades de productos. Sin embargo, nuestros agricultores no lo hacen porque no tienen la comercialización. La intención es que los productores se vayan preparando con miras al mercado regional. A través de esta feria podemos generar otro tipo de expectativas para que ellos a su vez se vayan preparando para el mercado regional. Por eso es que nosotros, el Consejo Cantonal de Combinación Interinstitucional, busca otras opciones con el fin de darle apoyo a todos los productores del Cantón. Los interesados en participar tienen que coordinar con el Consejo Pastoral. Ya hay muchísima gente interesada y eso para nosotros es un aliento porque sabemos que van a salir cosas muy buenas, productores y productos muy buenos de todas las personas del Cantón de Oseño. Sin embargo, esta feria es simplemente, las instituciones van a dar un acompañamiento. En este momento le estamos dando la potestad al Consejo Pastoral de la Iglesia Católica y todas las solicitudes deben ser dirigidas al Consejo Pastoral de la Iglesia Católica de Palmar Nord. Hace dos años se está trabajando en el tema y a partir de ahora se abrirá esta feria todos los sábados.